... ...un saludo a los espectadores del diario de rodaje de La Isla Mínima... ...una película de género que estamos rodando desde hace unas semanas... ...cuenta la investigación de dos policías... ...el principio de la desaparición de una niña y después de... ...como esa investigación se va complicando y se convierte en un doble homicidio... ...en cierto sentido la película es una especie de anti-CSI... ...o sea, no tiene medio, es todo muy precario, las pruebas se revuelven... ...también la aventura de dos policías que descubren un mundo distinto... ...que es el de las marimas del Guadalquivir... ...un mundo inventado pero al mismo tiempo real, como podéis ver... ...estamos rodando desde hace unas semanas... ...probablemente la semana de rodaje matura que he tenido nunca... ...porque nos ha pasado prácticamente de todo... ...se rodó es el clima de la película que fue muy complicado de hacer... ...porque hace un sol radiante, tenemos lluvia artificial... ...el clima cambió y tuvimos que sufrir la lluvia real durante la toma... ...porque era un auténtico aguacero... ...pues nada, me despido aquí y la semana que viene nos veremos... ...probablemente esté más moreno y más delgado... ...como casi siempre suele ocurrir durante los rodajes... ...para que lleguemos en el corazón... ...que sólo nos vemos en el futuro...